Dos obras. La primera es el concierto para la trompeta de Alexander Ratunian, que fue escrita en 1950 de un compositor del siglo XX. Era un compositor armenio, de la Unión Soviética. Es una obra muy virtuosística, que refleja un poco la música de allí. La segunda obra es de Oskar Bonn, el concierto para la trompeta de Oskar Bonn. Hubo un compositor alemán, aunque gran parte de su vida hizo en Rusia, a finales del siglo XIX. Era un trompetista muy virtuoso, que también se refleja un poco en la obra que escribió. La mayoría de las obras son escritas para instrumentos del instrumental. Tienen tres movimientos que también son muy virtuosísticos, quitándoos la segunda parte, que es más con frases melodías. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.